Notas de Elena para las lecciones de Escuela Sabática, una cortesía de Agencia Misionera AMI, en la voz de su servidora Natalia de Martín. Lección 8, Educación y Redención. Lunes 16 de noviembre, Jesús como Maestro. La obra que el Salvador haría en la tierra había sido bosquejada plena y claramente, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor del Eterno, y harále entender diligentemente en el temor del Señor. Él, así ungido, vendría a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a abertura de la cárcel, a promulgar el año de la buena voluntad del Señor y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a Sion a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar del luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. plantío del Señor para gloria suya, Isaías 11, 2 y 3, 61 del 1 al 3, los hechos de los apóstoles, páginas 182. Jesús reprendió la vanidad manifestada al codiciar el título de rabino o maestro. Declaró que ese título no pertenecía a los hombres, sino a Cristo. Los sacerdotes, escribas, gobernantes, expositores y administradores de la ley eran todos hermanos, hijos de un mismo padre. Jesús enseñó enfáticamente a la gente que no debía dar a ningún hombre un título de honor que indicase su dominio de la conciencia y la fe. Si Cristo estuviese en la tierra hoy rodeado por aquellos que llevan el título de reverendo o reverendísimo, no repetiría su acerto, ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Jesús dijo, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se ensalzare será humillado y el que se humillare será ensalzado. Repetidas veces, Cristo había enseñado que la verdadera grandeza se mide por el valor moral. En la estima del cielo, la grandeza de carácter consiste en vivir para el bienestar de nuestros semejantes, en hacer obras de amor y misericordia. Cristo, el rey de gloria, fue siervo del hombre caído. El deseado de todas las gentes, página 565. Jesús dio luego una prueba por la cual podía distinguirse al verdadero maestro del impostor. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El que busca su propia gloria habla tan solo de sí mismo. El espíritu de exaltación propia delata su origen. Pero Cristo estaba buscando la gloria de Dios, pronunciaba las palabras de Dios. Tal era la evidencia de su autoridad como maestro de la verdad. El les invitamos a ver Escuela Sabática Profundizada con el ministro Enot Martín, lección 8, educación y redención. Pueden poner sus preguntas, sus comentarios, también sus sugerencias en la sección de comentarios. Estuvo con ustedes su servidora Natalia de Martín. Hasta la próxima.